Nacho, buenos días. ¿Qué tal, Alberto? Muy buenas hoy. Has estado muy pendiente. Eres uno de los tipos que mejor lleva este caso el tema de Álvaro Prieto. Y se han dicho tantas cosas, se siguen diciendo que a mí hay historias que no me quedan nada claras. Por ejemplo, cómo accedió Álvaro Prieto, este futbolista de los juveniles del Córdoba, que perdió la vida el pasado jueves, sus 18 años, entre dos vagones de uno de los Aves, que va de Sevilla a Córdoba. Y tú tienes información de cómo accedió a las vías del tren. Hay gente que dice que cogió un puente para saltar al techo del tejado del tren. Sí, sí. El rumor era, como todos los técnicos especialistas en trenes te dicen que es imposible escalar un tren de aluminio sin punto de agarre si no pudo, escalarlo desde el suelo. Lo que se empezó a distribuir como teoría válida y absoluta era que desde el puente que cruza las vías del tren había un tren debajo y que el chico saltó. Saltó y cayó encima del tren y ahí es donde se lo extrocutó. He conseguido demostrar que del tren que había debajo del puente en el momento en el que fallece Álvaro no es en el tren donde él aparece. Es un tren diésel y él fallece en un tren eléctrico que está 20 metros alejado del puente. Y no puede saltar de tren a tren porque están los dos en línea y de un tren al otro están las dos cabinas inclinadas y hay como 15, 20 metros. Ese salto es imposible. Eso no lo haría ninguna persona. Es imposible. Es un salto absolutamente inhumano. Con lo cual, si no saltó desde el puente hasta el techo, ¿cómo pudo acceder al techo? Primero, ¿cómo pudo acceder al recinto? Alberto, accedió al recinto por una zona por la que suelen acceder drogadictos que van allí a... O toxicómanos que van allí a consumir droga sin que nadie les vea. Hay una zona de valla con problemas que se ha arreglado por la que pudo entrar sin ningún problema. Caminó por las vías, Alberto. Exacto. Llegó al tren famoso y lo que hizo, y se puede demostrar por una cuestión científica, fue en el hueco que hay entre los vagones, en ese espacio que mide 0,5 metros, es decir, medio metro de ancho. Bueno, tú sabes, tú eres joven y sabes lo que es el parkour, que es esta técnica de saltar un lado y haciendo cosas imposibles. Bueno, pues lo que hizo fue algo sencillo. Colocó las manos en los lados de las paredes de medio metro porque le tenía mucha envergadura y los pies y fue impulsándose hacia arriba. ¿Por qué sé que ocurrió esto? Porque la policía ha revelado huellas dactilares de Álvaro en sentido ascendente en las paredes de los entrevagones. No en la parte exterior que se ve, sino las caras que están una frente a otra entre el vagón donde están... O sea, él trepa hacia arriba por esa raja, por esa abertura, por esa zona que divide los zofagones, pero ¿y por qué quiere subir al tejado? Antes de responderte a esa pregunta, él va trepando, va trepando, y qué problema hay que la gente pensaba hasta ahora que él se había filtrado, que había caminado sobre el techo y que le había dado una descarga. Y al final, lo lógico es lo más... O sea, lo más sencillo es lo más normal. Yo, sinceramente, hoy no te lo puedo demostrar al 100%, pero hoy te puedo decir y te voy a argumentar lo siguiente. Es, sube por entrevagones, se va apoyando, y llega una parte cuando llega al techo, Alberto, que ¿cómo te agarras para subir al techo? Es decir, tú has subido arriba, ya no hay paredes en las que apoyarse. ¿Cómo haces para agarrarte y subir si no hay nada? Pues lo más lógico es que tú cojas, apoyes el estómago, la tripa, esa zona en el techo del vagón, y con la mano izquierda agarras el cable que encuentras más cerca, que es la catenaria. La autopsia determina que la electricidad entró por su mano izquierda y salió por el estómago. ¿Por qué? ¿Por qué tiene un punto de entrada y salida? Porque la electricidad siempre busca el suelo, siempre busca el suelo. La derivación que te lleva al suelo entra por la mano, que es la que toca el cable, y sale por el estómago, que es lo que está tocando el vagón, que a su vez el vagón lo lleva hasta el suelo. Si hubiese estado de pie sobre el vagón y con el estómago hubiese tocado la catenaria, la electricidad habría salido por los pies porque busca el suelo. Si hubiese estado agarrado con la mano la catenaria de pie y toca con la mano la catenaria, la electricidad habría salido por los pies, no por el estómago, que no tocaba absolutamente nada. Con lo cual, yo dudo que existan imágenes de Álvaro caminando sobre el techo del tren. Lo dudo muchísimo. Creo que hay una desflagración, un pequeño chispazo o un gran chispazo de cuando se produce la electrocución, pero creo que las cámaras que existen le graban caminando entre las vías. Ahora, la pregunta, ¿qué todo el mundo se hizo? ¿Para qué subió? Bueno, pues ¿para qué subió? En realidad no te lo puedo responder yo ni a nadie, solo lo sabe él. Hay mil teorías. Hay quien dice que a lo mejor estaban los vigilantes por allí, se quiso esconder y se subió arriba para que no lo viesen. Hay quien dice que se quiso subir para otear en lontananza y decidir qué hacer, si hacia dónde tenía que ir o hacia dónde no. No lo sé. ¿A ti te parece igual de raro que un chico como él, joven, pues bueno, un chico de una buena familia, futbolista, deportista, entiendo que un tipo ordenado y responsable... Mucho. ¿Paga esto? No, digo que es muy ordenado, muy responsable, muy deportista. Me sorprende, me desconcierta. Alberto, es que no lo puedo entender. Y además hay una historia que ayer yo comentaba por encima, porque la había visto en prensa, que Álvaro sostenía en los de Renfe que había ido por segunda vez a atención al cliente y ahí le habían ofrecido un cargador, algo que él rechazó. ¿Esto sabemos si es rigurosamente cierto? Esta es la versión que obra en diligencias, lo que han contado ellos. ¿Qué pasa? Que ellos lo han contado en diligencias y no hay, más allá de los testigos que hay en el entorno, que esto lo desconozco, si hay testigos será verdad, si no será palabra de uno contra la de otro. Pero lo cierto es que lo que se dice es que rechaza el cargador no porque lo rechace, sino porque no vale, porque no coincide con su teléfono, o porque piensa que su teléfono está estropeado y no le va a servir. Y se coloca delante del dispensador de billetes, pero no tiene un duro. Pero claro, a mí lo que no me cuadra de todo esto, si esto es más sencillo, Alberto, si tú no tienes cargador y necesitas dinero, pues te acercas a una tienda cercana a la estación de Santa Justa donde te vendan un cable, o le pides a alguien un cable, o te acercas a la comisaría y dices oye, me he quedado sin batería, ¿pueden dejarme un cable? Es que no tiene lógica que se ponga a caminar por el lateral de las vías de Santa Justa porque dices, bueno, a lo mejor sus padres no sabían que estaban en Sevilla. Pues sí, claro que lo sabían, porque su madre ha declarado que estaba mirando en la cuenta a ver si se cargaba otro billete. Entonces sí sabía que estaban en Sevilla, no les había ocultado nada. Fue un ejercicio de responsabilidad, no quiero gastarle más dinero a mis padres con otro billete porque ha sido culpa mía perderlo. Pero de ahí a subirse en el techo, los misterios al final hay muchas veces que no se resuelven, Alberto. Pero lo importante de esto es, se ha especulado tantísimo y yo creo que la verdad es la más sencilla. ¿Por dónde entra? Por dónde es más fácil, por la valla. ¿Cómo sube? Por la única parte donde se puede subir, que es entre los vagones. ¿Y qué es lo que sucede arriba? Yo, insisto, dudo que exista ningún vídeo como sea publicado de alguien en el techo. Porque lo lógico, lo que te indica la autopsia, si la electricidad entra por la mano y sale por el estómago, es que esas dos cosas, esas dos partes del cuerpo estaban en contacto, una con el cable y otra con la superficie rígida del vagón. Y lo que se me ocurre es lo que te acabo de decir, lo más lógico. A lo mejor me equivoco en esta última parte, pero a mí me parece lo más lógico. Tremendo, hijo. Tremendo. Oye, gracias por contarlo aquí, Nacho. Un abrazo. 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 Un abrazo.